... Emotivas reacciones populares se expresaron en aplausos desde los balcones nocturnos que asomaban hacia las calles solitarias. En cada una de estas expresiones se reflejó el más profundo sentido de pertenencia de nuestros profesionales. Los resultados del laboratorio son esenciales para seguir avanzando en el diagnóstico, en el tratamiento, en la contención de los pacientes. Son esenciales, es decir, lo que el bioquímico es esencial. En el contexto actual, el rol de la bioquímica es clave, ya que su intervención es determinante para el manejo de la pandemia. En la práctica habitual, se estima que entre el 70 y 80% de las decisiones que se toman, se apoyan en el diagnóstico, pronóstico y hallazgos que proporciona el laboratorio. El Ministerio de Salud de la provincia, en la Secretaría de Prevención, hay muchos profesionales bioquímicos regresados de nuestra facultad y las máximas autoridades de salud, máximas autoridades sanitarias, no dan un paso, incluyendo el propio gobernador, el propio ministro de salud, no dan un paso, no toman una decisión, sin consultar la opinión de los bioquímicos que entienden en la materia. Si bien aún es mucho lo que nos queda por conocer sobre este virus y la evolución de la infección, la Facultad de Ciencias Químicas reafirma sus principios de solidaridad y participación para involucrarse decisivamente en procesos de integración. Seguiremos actuando y haciendo, bueno, eso, haciendo lo que hay que hacer, ni más ni menos. Creo que los científicos estamos tratando de hacer, los científicos, las científicas, haciendo lo que hay que hacer, ni más ni menos. Gracias. 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 Gracias.